Buenas, estamos aquí en Monster Hunter Rise y en esta ocasión os he decidido traer 3 builds para el arco, aunque en realidad no son 3 como tal, ya que bueno, también os voy a dar la forma de optimizar la build elemental para hacerla del elemento que os dé la gana, en mi caso os la voy a traer solamente la de fuego, aunque se puede alterar de manera muy sencilla y utilizarla con cualquier otro elemento, os explicaré cómo en esa parte. En este vídeo básicamente os voy a traer la build que utilicé ayer para el speedrun o el intento de speedrun contra el Anjanath, también os voy a traer la build elemental de fuego, que si todo ha salido bien debería haber subido el speedrun de nuevo el intento de speedrun contra el Gosaraj con esta misma build hace poco, así que bueno, os voy a dar esas dos builds y además una optimización para la build de Nitro que os di en el vídeo anterior, ¿ok? Así que nada, dicho esto, tenéis aquí abajo los tiempos en la descripción, comencemos. Ok, vamos a empezar ya con las habilidades como siempre y en este caso voy a empezar con la del narga o la build de tipo daño raw para el arco, ¿ok? Y en este caso es la misma build que os mostré en el anterior vídeo de tres builds para el arco, básicamente lo que lleva es ataque nivel 4, constitución nivel 4, punto débil nivel 3, atrenalía nivel 3, gasto de resistencia nivel 3, potenciador crítico nivel 1, poder latente nivel 1, arquero maestro nivel 1, recarga nivel 1, rompe partes nivel 1, mejora de balance nivel 1 y distracción nivel 1, ¿ok? Básicamente, como ya habéis visto, es la misma, solo que con la inclusión de constitución y gasto de resistencia, ¿ok? O sea que la build estaría optimizada, ya que bueno, estas dos habilidades, perdón, adrenalina y constitución, me he equivocado con gasto de resistencia, que también es buena, pero las mejores serían adrenalina y constitución, ¿ok? Ya os hablé del tema en el anterior vídeo, ahora ya con el nuevo meta, por decirlo de alguna forma, hemos conseguido meter estas habilidades bastante bien, la verdad. Así que nada, vamos a empezar hablando de las habilidades, básicamente ataque para una mejor base de daño, constitución, que es básicamente la que nos ayudará a reducir el consumo de resistencia a la hora de hacer acciones, bueno, diferentes acciones, en este caso las del arco estarían también dentro de dichas acciones, o sea que es una habilidad muy buena. Luego tenemos punto débil, el cual hará un 50% más de probabilidad crítica en los puntos débiles de los enemigos, ¿ok? En las partes blandas de dichos enemigos. Luego tenemos adrenalina, que esta sería, con diferencia de las dos nuevas que hemos metido para mí, mi favorita, básicamente porque nos aumentará la velocidad de recuperación de resistencia en un 40%, se nota una barbaridad, ¿ok? Y la verdad es que para utilizarla junto al arco, que es un arma que requiere tanta resistencia, perdón, es una de las mejores habilidades que le podríamos llegar a poner a este arma, ¿ok? Luego tenemos gasto de resistencia, que es otra habilidad muy buena, ya que lo que hará será a nivel 3 impedir que se reduzca la barra máxima de aguante a la hora de gastar demasiado aguante, ¿ok? Como ya sabéis, mediante hacer acciones de gasto de aguante, esta barra, la barra máxima de dicho aguante, se va reduciendo, así que gracias a esta habilidad lo que haremos será impedir que se reduzca, ¿ok? Luego tenemos potenciador de crítico, que en este caso yo lo tengo a nivel 1, ya que a nivel 1 ya mejoran mucho los críticos, en este caso en un 30%. ¿Se podría poner a nivel 3? Sí, pero en mi caso he decidido no ponerlo a nivel 3, básicamente porque a nivel 1 ya es bastante buena y estaría forzando mucho la build, cosa que no me interesa, ¿ok? Luego tenemos poder latente, que básicamente es otra habilidad que nos viene genial, nos aumenta en 10% la afinidad. Cuando está activa, se activa unos minutos, creo que era un minuto y pico después de haber iniciado el combate, ahora mismo no recuerdo el momento exacto, y luego reduce el gasto de resistencia en un 30%, ¿ok? Se activa un tiempo después de haber iniciado el combate y el tiempo de activación se reduce a medida que vais golpeando, ¿ok? Básicamente esta habilidad es muy buena porque ya nos ponen ese 100% de afinidad y luego reduce el gasto de resistencia en un 30%, que es otra, digamos, habilidad que tiene esta habilidad, valga la redundancia, que nos viene muy bien para el arco, ya que bueno, si os habéis fijado en mi combate contra el Anjanath, cuando se me activó dicha habilidad pude forzar mucho más el tema de, bueno, los disparos de esquive, ¿ok? El disparo cancelado, que es básicamente el disparo este normal después de haber esquivado y luego cancelarlo con los dos disparos de A, de esa manera hacéis tres disparos extra de carga máxima y cuando esquiváis podéis repetir ese movimiento, ¿ok? Pues en este caso poder latente nos permite gracias a esa reducción de gasto de resistencia poder aprovechar de manera extra, por decirlo de alguna forma, ese efecto, ¿ok? Luego tenemos arquero maestro, que es una habilidad necesaria sí o sí para los arcos, que lo que hace es darnos una carga extra, luego tenemos recarga, que es otra habilidad muy buena, ya que lo que hace es mejorar el manejo del arco al nivel 1 y si hubiera conseguido optimizarla un poquito mejor a nivel 2, lo que haría sería cargarnos los viales de manera automática, cosa que también está bastante bien. Aquí tengo rompepartes, que me viene de rebote, me viene bien, pero me viene de rebote, mejora de balance, que lo he metido yo con una joya de nivel 1 que se me había sobrado, la verdad es que esa joya de nivel 1 debería haberle puesto recarga, a lo mejor ahora cuando os muestre la build se la intercambio, ok, pero básicamente mejora de balance se la había puesto en una joya de nivel 1 que me había sobrado, me he dado cuenta ahora enseñándoos la build. Y luego tenemos distracción, que si no me equivoco es otra habilidad que me viene de rebote, que me la da el colgante, en esta build no sería tan interesante, pero bueno, era uno de los pocos colgantes que tenía con habilidades interesantes, el cual tenía tres espacios de 3, 2 y 1, ok, así que la he decidido poner. Así que nada, aquí tenéis las habilidades, así que ahora voy a pasar a enseñaros, bueno, a la siguiente build, ok, a las habilidades de siguiente build, y luego ya os enseñaré el tema de las partes de armadura, ok, así que nada, pasemos a la siguiente parte. Ok, pasemos ya a la siguiente build, esta sería la más sencilla, serían las builds elementales, ok, yo voy a utilizar como base la de fuego para explicarlas, y básicamente, bueno, como veis tiene muchas menos habilidades, en este caso tenemos ataque de fuego nivel 5, constitución nivel 4, punto débil nivel 3, adrenalina nivel 3, normal salva plus nivel 3, arquero maestro nivel 1, recarga nivel 1, y as de la monta nivel 1, ok. Básicamente, como habéis visto, es una build mucho más sencilla que la anterior, en este caso tenemos ataque de fuego nivel 5, si tuviéramos ataque de hielo sería lo mismo, ataque de agua, ataque de electro, ataque de draco, es independiente, aquí simplemente lo que buscamos es el elemento en contra del monstruo al que nos vayamos a enfrentar, ya que estas builds son builds muy concretas, ok. Estas builds sí que serían muy buenas para hacer speedruns, porque básicamente lo que hacen es utilizar el elemento más fuerte en contra del monstruo al que os estáis enfrentando para sacarle la mayor ventaja, ok. En este caso, da igual el ataque que tengáis aquí, ya sea hielo, fuego, draco, como ya os he dicho, lo tenéis que tener sí o sí a nivel 5 porque podéis observar la diferencia de bonus, ok. Ataque de fuego más 10%, si lo tenemos a nivel 4, si lo tenemos a nivel 5, ataque de fuego más 20%, ok. Es básicamente una mejora del doble de daño. Luego aquí tenemos de nuevo, constitución nivel 4, ya os he explicado antes lo que hace, reducir el coste puntual de resistencia, ok, el consumo. Punto débil a nivel 3, ok. Los ataques en puntos débiles tendrán una afinidad extra del 50%, adrenalina, que básicamente lo que hará será mejorar la velocidad de recuperación de resistencia en un 40%, como ya os he dicho antes. Esta habilidad sería, para mí, la mejor en cuanto a gasto de resistencia, ok. Luego tenemos normal salva plus, que básicamente, bueno, a nivel 3, que lo que hará será aumentar mucho la potencia de los disparos con munición normal y salva de flechas, ok. En este caso, este tipo de munición son las flechas de velocidad, así que bueno, como con el arco que yo llevo, llevo estas flechas de velocidad, me parece muy buena idea utilizarla junto con ataque fuego, ataque hielo o ataque agua, para acabar de mejorar el tipo de disparo que estéis utilizando, ok. Luego llevamos arquero maestro, una build que es, perdón, una build no, una habilidad que es necesaria, sí o sí, para builds de arco, ok. Luego llevamos recarga a nivel 1, que lo que hará será mejorar el manejo del arco. Y por último, as de la monta, que lo que hace es, bueno, viene de rebote y hace muy fácil llenar la barra de montura y aumenta la posibilidad de bloqueo, ok. Básicamente, como ya he dicho, viene de rebote, es una habilidad que bueno, está bien, pero no es necesaria, ok. Así que nada, dicho esto, pasemos ya, así que sí, a las partes de armadura. Ok, y antes de pasar a las partes de armadura, os voy a dar mi configuración para el arco del frenesí, para daño elemental, ya que bueno, este arco, como podéis observar, tiene muchísimas opciones, así que os voy a dar las mías. En este caso, en bonus de daño, tenemos bonus de ataque, bonus elemental, afinidad o de defensa. Yo en este caso estoy llevando elemental, ya que aumenta en 5 el daño del elemento que lleves. En este caso llevo fuego, por lo tanto me lo dejan 25. En el caso de que estéis utilizando una build de daño raw, es decir, por ejemplo, utilicéis este arco en vez del de nargacuga, lo que podríais hacer sería ponerle aquí bonus de ataque o bonus de afinidad, para bueno, poder pegar un poco más fuerte, quitando del daño elemental, ok, ya que bueno, una build de daño raw, como ya digo, no se centra en ese daño, sino en el daño básico del arma. Luego aquí tenemos los bonus ya elementales, por decirlo de alguna forma, y digo, por decirlo de alguna forma, ya que tenemos aquí el bonus no elemental. Este bonus no elemental se lo pondría en el caso de que quisiérais utilizarlo como un arco de daño raw, ok. En el caso de que lo queráis utilizar como daño elemental, cualquiera de los elementos en los que estéis haciendo el arco, ok. En mi caso es fuego, o sea que le pongo fuego 3. Si queréis agua, agua, rayo, hielo, draco o nitro, ok. Luego tenemos disparo rápido, en este caso le he puesto yo, para aumentar, como ya veis aquí, el nivel de disparo rápido. Veis que si, por ejemplo, si pusiera aumento de afinidad, me aumentaría la afinidad de un 20%, pero si os fijáis en los disparos cargados, bajarían a 2, 2, 3, 3. En este caso, como lo tengo puesto, tiene 2, 3, 4, 5, ok. O sea que los disparos rápidos serán un poco más rápidos. También tenemos los disparos perforantes, que cambiarían básicamente el tipo de disparo a perforación. Luego disparo abanico, lo cambiaría abanico, y disparo en carga, que lo que haría sería pues como mezclarlos un poco, ok. En este caso, si quisierais utilizar la de daño raw, yo utilizaría casi que mejor el perforante, para hacer una especie de, como una especie de arco muy parecido al narcakuga, solo que con menos afinidad, ok, tener en cuenta eso. Aunque en este caso es más viable que la anterior vez, ya que me equivoco, con esta actualización lo que han hecho ha sido aumentarlo a rareza 6, por lo tanto este arco es mucho mejor que antes, y sí que es viable utilizarlo por el del narcakuga, ok. Incluso yo me estoy planteando cambiarlo a la larga, pero hay que decir algo importante de los arcos del frenesí, y es que os tenéis que crear uno para cada build, ok. Si yo ahora este arco del frenesí empezara a cambiarle cosas, cambiaría independientemente de si lo tuviera puesto en un set, ok. Si yo tengo, por ejemplo, el set de fuego y le cambio agua para meterlo en un set de agua, el set de fuego también cambiaría el elemento agua, así que para no estar todo el rato gastando recursos en cambiar los elementos de nuestro único arco, recomiendo crearos varios arcos del frenesí en base a qué build lo queréis utilizar, ok. De momento yo lo considero uno de los mejores arcos que hay en el juego, junto al de narcakuga, ok. Luego tenemos aquí vial de fatiga, ok, y aquí tenemos los diferentes viales que le podemos poner, podemos ponerle un bonus de daño al vial de quemarropa, pero esto reducirá el daño base del arma, así que cuidado, ok. Le podemos poner vial de potencia, que es el que he decidido ponerle yo, ya que aumenta un poco el daño, ok. Tenemos aquí vial de veneno, para aplicar veneno a los monstruos, podría ser interesante, en mi caso no lo voy a utilizar. Vial paralizante, también este sí que es interesante, ok, baja un poco el ataque, pero sí que es cierto que este vial nos permitirá, como visteis en el speedrun del Anjanath, o en el de... no, en el de Gosarac no llevaba este arco, perdona, llevaba el de Nargakuga. En el de Anjanath, perdón, en el de Anjanath sí que llevaba el de Nargakuga, ahí podisteis ver, bueno, lo bueno que puede llegar a ser la parálisis, ok, ese primer momento en el combate en el que le consigo meter tantos golpes. Entonces, los viales de parálisis podrían llegar a ser interesantes si utilizarais el arco del Fernesi con el disparo perforador, ok, y en el caso de que lo utilicéis con el disparo rápido y tal, o con el disparo abanico, también es interesante, pero no tanto, ok. Luego aquí tenemos vial de sueño, también podría ser interesante, yo en mi caso no lo llevo, creo que el vial paralizante es más interesante, ya que nos permite pegarle mientras el efecto está activo, ok, el vial paralizante lo estunea, mientras que el vial de sueño lo duerme, y mientras está dormido, pues poder ponerle bombas, podéis ponerle una trampa y tal, pero si le pegáis un golpe, se despierta y el efecto desaparece, ok, y en eso el vial paralizante me parece ligeramente mejor. Luego aquí tenemos el vial de nitro, que lógicamente lo utilizaría para una build de nitro, sería una buena idea, y luego aquí el vial de fatiga, que es el que yo llevo, porque, como veis aquí, la definición lo pone, permite aplicar viales de fatiga y confiere más 10 de ataque, ok, bastante bueno. Luego aquí tenemos, bueno, como ya he dicho, el vial de potencia, y luego el tiro parabólico, que aquí le podéis poner lo que os dé la gana, yo en mi caso, como no llego al 100% de afinidad con la build, le he decidido poner el tiro parabólico de afinidad, para de vez en cuando aumentar un poco mi afinidad, si me veo muy corto, el de antiimpacto a lo mejor también podría estar bien, o el de recuperación podría también estar bien, no sé. Yo por lo general creo que el mejor es el de afinidad, el de antiimpacto y recuperación están ahí, pero son un poco más flojos comparados con el de afinidad. Igualmente el tiro parabólico ahora mismo no es meta, como podéis observar en los speedruns. Yo de momento no he visto ningún speedrun que utilice un tiro parabólico, a no sé, bueno, sí, en los míos, en los que sin querer fallo el ataque y a lo mejor hago alguno, pero por lo general no se utilizan, ok. Así que nada, dicho esto, esta sería mi configuración, ok, para el arco elemental, como ya digo, podéis ponerle la que os dé la gana. Esta es la mía, así que nada, me ha parecido buena idea meterlo aquí para explicar un poco también de este arco, ya que en la anterior 1.0 puede que no fuera tan viable, pero en esta 2.0, gracias al nuevo nivel de rareza, ha aumentado el daño y tal, y la verdad es que ahora sí que es un arco bastante a tener en cuenta. Así que nada, dicho esto, pasemos ahora sí que sí a las partes de armadura. Ok, pasemos ahora a la parte de las partes de armadura, ok, o mi equipamiento en general. En este caso vamos a empezar analizando la del Nargakuga, o la build de daño Rau. En este caso lleva vuelo nocturno, como su propio nombre indica, es el arma del Nargakuga, ok, como, bueno, como se le apoda a este tipo de builds. Y básicamente lo bueno de este arma es que, bueno, el ataque de base está bien y la afinidad es de un 40%, lo cual ya nos permitirá hacer ese 100% de críticos, ok, junto a las habilidades que habéis visto antes. Luego tiene un espacio de 2, en el cual he decidido poner la joya de ataque, el tiro parabólicos de afinidad. Bueno, si por la build no podemos llegar a ese 100%, podemos utilizarlo para aumentar nuestra afinidad en algún momento del combate. Igualmente ya os digo que no hará falta. Y los disparos cargados son de perforación, así que un arma bastante buena. Un arma muy emblemática de la antigua meta, pero en este sigue siendo viable, ok. Luego tenemos aquí pluma arco poderoso, que bueno, ya os expliqué en el anterior vídeo de builds de, bueno, las 3 builds para el arco, cómo conseguir esta parte de armadura, ok. Así que bueno, si os interesa ir a verlo, lo dejaré aquí bajo la descripción. Y básicamente lo que hace este set, o este yelmo, mejor dicho, es aumentar nuestra habilidad de arquero maestro, ok. La cual lo que hará será darnos la posibilidad de hacer una carga extra con el arco, ok. Una habilidad básica para el arco. El único problema que tiene este yelmo, por decirlo de alguna forma, es que no tiene espacios, ok. Y solamente esta habilidad. Así que bueno, es un yelmo un poco, un poco, cómo decirlo, limita mucho la build, pero al mismo tiempo nos da una habilidad muy buena, ok. Luego aquí llevo la cota del cinogre, que mucha gente dirá, pero si están las joyas de ablandadoras, ¿por qué llevas esta cota que te limita tanto por el hecho de que solamente tiene un espacio de joya de uno y tal? Pues por una razón muy simple, por poder latente, ok. Y además ese punto débil también me viene bien, ya que bueno, ya me libro de una de las joyas. Y además poder latente, lo bueno que tiene, como ya he dicho antes, nos da ese 10% extra que nos hace falta para tener ese 100% de afinidad. Y además la reducción del 30% de gasto de resistencia. Por lo tanto es una habilidad muy buena. Luego tiene otra habilidad muy buena como punto débil. Y luego además le puedo meter una joya de uno para gasto de resistencia. Así que realmente la cota de cinogre, aun siendo una parte de armadura que solamente tiene un espacio de joya de uno, es una parte de armadura mucho mejor de lo que parece, ok. Así que en este caso yo la he decidido dejar. Ya os digo, he probado versiones con el, por ejemplo, con la cota del, creo que era la cota del barrof, que mejora bastante el ataque, pero esta es la que mejor me ha funcionado, ok. La que mejores resultados me ha dado. Luego aquí tenemos los brazos del Ragna, que bueno, básicamente constitución y adrenalina son las habilidades que nos da esta parte de armadura, como no. Muy buena para cualquier build de arco, para cualquier build de espadas dobles, también podría llegar a barajarse la posibilidad de equiparla, ya que son armas que también gastan mucho aguante. Pero bueno, por lo general se suele utilizar sobre todo para builds de arco. En este caso, constitución nivel 2, ya la tenemos a un buen nivel, perfecto, y adrenalina nivel 1, nada mal. Luego tiene una joya de 2, en la que le he decidido poner ataque. Luego tenemos la faja del Anjanath, que bueno, la faja del Anjanath es mejor que la del Rázalos, ok, básicamente porque nos sigue ofreciendo ataque como pasiva, cosa que está genial, y además nos ofrece los dos de ataque como pasiva, que eso es lo que nos ofrece la faja del Anjanath. Y además tiene la joya de 2, que tiene la faja del Rázalos, perdón, y 2 joyas de 1, que esto es lo que no tiene la faja del Rázalos, por eso esta sería ligeramente mejor. ¿Cuál es la diferencia? Porque claro, la gente solamente se fija en los espacios de joya y en las habilidades. La diferencia es la defensa, que como podéis observar tiene muchas defensas negativas, menos 3 en agua, menos 1 en rayo, y menos 1 en hielo, 0 en draco, y solamente tiene 3 de resistencia al fuego. O sea que es una parte de armadura muy buena, pero tenéis que tener en cuenta que como la fusionáis con muchas partes de armadura que os penalicen en defensa, pueden llegar a one shotearos muchas veces, así que tenedlo en cuenta. En este caso tiene una joya de 2, en la que le he decidido poner potenciador de crítico, ok, ya tenemos aquí la única habilidad de potenciador de crítico que tenemos en la build. También tiene ataque, que esta es la pasiva que ya lleva la faja, gasto de resistencia con una de las joyas de antigula, y recarga con una de las joyas de recarga, ok. Luego aquí tenemos las grebas del Ragna, que básicamente lo que hacen es darnos dos niveles de constitución y dos niveles de adrenalina. En este caso tiene una joya de nivel 1, en la que le he decidido poner recarga, ok. Constitución, como ya he dicho, muy buena, adrenalina, perfecta, para recuperar ese aguante un poco más rápido, y recarga, pues nada, ahí está, para en este caso permitirnos también recargar los viales, ya que ya he hecho el intercambio que os había dicho antes, ya lo veis ahí, tengo el nivel 2 de recarga, no me había dado cuenta de que le había puesto una joya tenaz, así que bueno, ya veis ahí el intercambio, mejor tenerlo a nivel 2 que a nivel 1, de esa forma cuando intercambiemos entre las flechas, perdón, entre los viales, se nos equiparán de manera automática. Luego aquí tenemos el talismán tempestuoso, en mi caso, el cual es muy simple, solamente necesitáis uno que tenga joya de 3, de 2 o de 1, o dos joyas de 2, ya que este talismán, el efecto más notorio que tiene es el de darme las dos joyas de nivel 2, nivel 3, lo que sea, que nos permiten tener punto débil a nivel 2, ok. Sería como crear vuestro propio talismán de punto débil nivel 2, ok. En este caso me viene con la habilidad de rompepartes y distracción, que no son malas, y con una gema de nivel 1, con una joya de nivel 1, que en este caso le he decidido poner gasto de resistencia, ok. En el caso de que quisierais, bueno, de que no tuvierais un talismán tempestuoso por cualquier razón de 3, 2 y 1, ok, porque son talismanes también difíciles de que salgan, la solución sería quitar una de las joyas de recarga, ok. No equiparíais los viales de manera automática, pero yo, en el combate contra el Anjanath, como podéis observar, no lo utilicé. Y además yo solamente utilizo con esta build las flechas paralizantes, que es equiparlas antes de iniciar el combate y ya está, no afectan a la velocidad del combate de ninguna forma. Por lo tanto, sería el intercambio, digamos, lógico, ok. En este caso, como ya veis, yo tengo la joya de gasto de resistencia, pero yo no recomendaría quitar esta joya, sino quitar la de recarga, ya que la de gasto de resistencia es bastante importante y es bastante buena en esta build, ok. Así que nada, dicho esto, vamos a pasar a las siguientes partes de armadura de la siguiente build. Ok, pasemos a la siguiente build, que básicamente sería la de daño elemental, que es con la que hice el speedrun del Gosarac, ok. En este caso, llevamos el arco de frenesía a nivel 5, perdón, a nivel 5 no, de rareza 6, lo que pasa es que se llama arco de frenesía 5, y básicamente tiene ataque 205, bastante bien, elemento fuego, 25 de daño, nada mal, afinidad tiene 0%, es un poco un problema de este arco, pero bueno. El tiro parabólico, en este caso le he puesto yo afinidad, disparo cargado, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, tenemos nivel de velocidad 2, 3, 4 y 5, ok. Para quien quiera ver mi configuración del arco, como ya sabéis, lo he dicho antes, lo he dejado aquí el tiempo en la descripción, por si tenéis interés en saber qué configuración llevo con este arco, ya que bueno, tiene muchas opciones, ok. Así que bueno, este es el arco que me parece, como decirlo, el mejor de daño elemental, ok. Ya que bueno, con la nueva tier 6, de rareza 6, la verdad es que ha cogido bastante fuerza este arma. Luego tenemos pluma arco poderoso, por lo que ya he dicho, arquero maestro, muy bueno, el único problema es que no tiene espacio de joyas. Tenemos la cota de bike, no por sus habilidades, porque esta cota de bike no tiene habilidades, sino por los espacios de joya, ok. En este caso, joya de disparo 3, bueno, el espacio de 3 lleva joya de disparo 3, que básicamente es la joya de normal salva plus, ok. Joya de refresco, ok, para tener esa adrenalina al máximo, y una joya de fuego para empezar ya a ponerle el daño de fuego a nuestra build, ok. Luego aquí tenemos los brazales del bike S, que básicamente lo que me interesa de estos brazales es el normal salva plus, y además las dos espacios de joya de nivel 1, ok, que me permiten ponerle ataque de fuego a nivel 2, así que ya tenemos ese ataque de fuego a nivel 3, y el normal salva plus maxeado, ok. Luego aquí tenemos la faja de la gombi por dos cosas, una, constitución a nivel 2, que es muy bueno, y dos, la joya de nivel 2 para poder ponerle punto débil a nivel 1, ok. Y luego aquí tenemos las crepas de rachna, en la joya de nivel 1 le he puesto recarga, y tenemos constitución nivel 2 y adrenalina nivel 2, ok, para acabar de mejorar esa, acabar de mejorar básicamente esa adrenalina al máximo, y ponernos la constitución ya a nivel 4, ok. Y luego aquí tenemos el talismán tempestuoso, en este caso yo llevo de nuevo un talismán de 3, 2 y 1, pero en este caso sí que es necesario que tuvierais una habilidad de este talismán, y básicamente la habilidad que tiene que tener este talismán es 1 de ataque fuego, 1 de ataque rayo, 1 de ataque draco, en fin, 1 del punto de habilidad del que queráis hacer la build de daño elemental, ok. Y en este caso le tengo puesto 2 de punto débil y 1 de ataque fuego, ok. ¿Por qué digo esto de build elemental? Porque como os podéis fijar, no llevo ningún tipo de pieza de armadura que me haga tener que, bueno, depender de dicha pieza de armadura para poder hacer la build de daño elemental, ok, sino que lo hago mediante joyas. Así que bueno, esta build se puede alterar de la forma que os dé la gana para poder utilizarla, como por ejemplo una joya de elemento electro, de elemento, perdón, de elemento electro no, me he pasado a Renshin, del elemento rayo, del elemento hielo, del elemento draco, ok, y podéis básicamente configurarla para que funcione de esta manera. Simplemente tendríais que cambiar las joyas de fuego por joyas del elemento que queráis utilizar, hacer la configuración del arco para que en vez de que pegue de fuego, pegue por ejemplo de rayo, ok, y básicamente tener un talismán tempestuoso con un punto de ataque del elemento que queréis utilizar y estas tres joyas, ok. Es necesario tener joya de nivel 3, 2 y 1 para que funcione el colgante. A ver, si tenéis por ejemplo un colgante de ataque fuego 3 y dos joyas de 2, pues lógicamente también funciona. Si tenéis un colgante de ataque fuego 2 con dos joyas de 2, también funciona. Aquí el problema es que mi colgante tenía ataque de fuego 1, ok. Yo no sé cómo son las configuraciones, todas las configuraciones de colgantes, ok, pero supongo que sí que es posible que te salga uno de ataque fuego 2 y dos joyas de 2 o una joya de 3 y otra de 2, ok. La cosa es que necesitáis que el colgante os dé como mínimo dos del elemento que queréis utilizar y dos de punto débil para que esta configuración de partes de armadura os funcionen, ok. Así que nada, dicho esto, pasemos a la siguiente build. Ok, vamos a pasar ya a la última parte que sería la parte de las builds de Nitro. En este caso os voy a traer dos configuraciones. Esta sería la primera con el arco del frenesí de rareza 6. En este caso deberíais cambiar el elemento de fuego por el elemento Nitro. Yo en este caso lo llevo de fuego porque, bueno, como ya he dicho, requerís un arco de cada tipo para poder llevarla. Y esta es una que he hecho hace un rato, antes de hacer el vídeo, ok, porque se me había ocurrido. Básicamente lo que tiene es punto débil 3, ataque Nitro 3, normal salva plus 3, antirrayo 3, gasto de resistencia 3, constitución 2, adrenalina 2, recarga 2 y, a ver, arquero maestro 1, y abanico plus, que esta nos viene de rebote, ok. Básicamente punto débil para mejorar el daño, perdón, el daño crítico no, la afinidad en puntos débiles, ataque Nitro porque es una build de Nitro, como ya he dicho, normal salva plus para mejorar el daño de las flechas rápidas, antirrayo viene de rebote, no haría falta, gasto de resistencia por lo que ya he dicho para evitar que nos baje la barra de aguante, constitución nivel 2 para, bueno, reducir un poco el aguante gastado, adrenalina nivel 2 para recuperar el aguante un poco más rápido. En este caso nivel 2 se diferencia mucho de nivel 3 porque lo tenemos en la recuperación potenciada en un 20%, no en un 40%, así que se nota mucho, pero no he podido subirla más, ok. Recarga nivel 2, arquero maestro nivel 1 y abanico plus, que nos viene también de rebote, ok. Entonces, básicamente, bueno, esta sería la build, como ya he dicho, se diferencia de las builds elementales normales, ya que ataque Nitro requiere joyas de 2 para poder equiparse mediante joyas, ok. Esto parece una tontería porque la habilidad está nivel 3, pero se nota mucho, ok. Ahora os voy a enseñar la configuración, básicamente, como ya he dicho, llevo el arco de frenesí, si queréis ver mi configuración, como he dicho antes, está aquí abajo en la línea de tiempo, lo habré puesto, y luego aquí tenemos, perdón, en la línea de tiempo, no, en la descripción, lo habré puesto en los tiempos, y luego aquí tenemos pluma arco poderoso, por lo que ya he dicho, arquero maestro, necesario, cota de bike, como en la anterior build, paranormal salva plus, junto débil y gasto de resistencia con las joyas, brazales de bike, paranormal salva plus por la habilidad que tienen, bueno, los brazales de por sí, y gasto de resistencia con las dos joyas de nivel 1, ok. Faja de Ragna, aquí está el intercambio, básicamente por las dos joyas de nivel 2, los dos espacios de nivel 2 de joya, que tiene esta faja, ok. Como podéis observar, puedo poner punto débil a nivel 2, también nos mejora el daño del abanico, pero como en este caso tenemos las flechas de velocidad, esta mejora no nos sirve de nada, pero el punto débil ya lo tenemos a nivel 2, gracias a la faja de Ragna. ¿Qué pasa? Que aquí también podría haber equipado, por ejemplo, el, a ver, la escalda S, pero ¿cuál es el problema? La defensa, ya que la escalda S, a ver si la encuentro, un poco más abajo, aquí la tenéis, la escalda S es de rareza 4, ok, mientras que la del Ragna es de rareza 6, son dos niveles de rareza por encima, si no me equivoco, la del Ragna, aquí está, tiene un poco más de defensa, ok, o sea que, bueno, por el tema de la defensa he decidido poner esta porque, bueno, realmente el efecto es el mismo. Si no queréis haceros dos joyas ablandadoras, aunque os recomendaría haceros tres joyas ablandadoras para poder ir jugando con las diferentes builds que os hagáis en el juego, al margen de cualquiera de arco, ok, igualmente si no las tenéis o no os apetece hacerlas, podéis poner aquí la escalda S y ya está, ok. Luego las grebas, llevo las del Ragna, para constitución y adrenalina, ok, nivel 2, y recarga nivel 1, ok, con la joyida de nivel 1, y el talismán tempestuoso es el que me está dando los tres de ataque nitro, ok, tengo dos de ataque nitro, una joya de nivel 3 con la que le he puesto una joya de nitro, perdón, y una joya de nivel 1 con la que activo el nivel 2 de recarga, ok. En este caso, ¿qué talismán necesitáis? Un talismán de ataque nitro 3, ok, que dé ataque nitro 3. La habilidad de recarga es perfectamente, la podéis quitar perfectamente, ok, es perfectamente prescindible, quería decir. Básicamente porque lo que me interesa del talismán es que me dé ataque nitro. Recarga a nivel 2 nos equipará a los viales de manera automática, pero aunque no la tengamos a nivel 2, recarga a nivel 1 sigue siendo muy buena, ok. Así que en este caso, el talismán lo único que pediría a esta build es que tuviera nivel 3 de ataque nitro, ok. Con eso ya funcionaría. Ahora, esta es la primera configuración, ahora os voy a enseñar la segunda, básicamente está aquí, que esta utilizaría perfora alma siniestro, y por lo tanto el principal cambio de esta build es que no tenemos normal salva plus como habilidad que nos mejora el daño, sino que tenemos ataque, en este caso a nivel 4, que es lo mínimo necesario para hacer que la mejora de ataques sea notable, ok. En este caso, ataque nivel 4, punto nivel nivel 3, ataque nitro nivel 3, todo el resto queda exactamente igual, ok. Lo único que cambia es que ataque está a nivel 4 y recarga pasa a nivel 1, ok. En este caso no estamos utilizando el arco del frenesí, sino que estamos utilizando el perfora alma siniestro, ok. Y ha habido otro cambio, y es que ya no estamos utilizando los brazales del bike, sino que estamos utilizando los brazales del rázalos para aumentar el ataque en 3 puntos, con la habilidad de aumentar el ataque en 2 puntos que tienen los brazales del rázalos, y la joya de nivel 2 para acabar de aumentarlo a ese nivel 3, ok. Como ya veis, el resto del equipo, aquí lo veis, el talismán es el mismo, y el resto del equipo son las mismas partes de armaduras, ok. Así que nada, hasta aquí el vídeo, no he hecho prueba de combate con estas builds, ok, ya la haré en un futuro. Las pruebas de combate con las otras 2 builds son los speedruns, que bueno, el que subí ayer y el que he subido antes de hacer este vídeo, ok. Así que esas serían las pruebas de combate, vale. En este caso he decidido hacerlo de esta manera, para mejorar la calidad de vídeo, y de esa forma también concentrarme en el combate y daros, bueno, un buen combate. Por lo menos intentar daros un buen combate, ok. Así que nada, dicho esto, pasemos ya a la última parte del vídeo. Ok, pues hasta aquí el vídeo. Como ya habéis visto, he actualizado todas las builds que os traje en el anterior, en este caso, la build del arco de frenesí la he pasado a una build de tipo elemental, ok. En el anterior vídeo os la mostré simplemente lo que haría como una build de daño raw, en este vídeo ya, bueno, he comprendido que este arma puede llegar a ser mejor como daño elemental, ok. Decir que todas estas builds, bueno, exceptuando la de larga, que ya la tenía hecha, bueno, ya la tenía optimizada, en cuanto salió la 2.0 pero empecé a optimizarla. La build del frenesí está sacada de speedruns, ok. Bueno, no son todas en realidad, solo la build del frenesí está sacada de speedruns, la build de elemental, ok. Me he visto diferentes speedruns con estas builds y básicamente considero que sería la mejor, ok, que podríamos llegar a equiparnos. Por lo tanto, la build de nitro es la única que tengo realmente original, podría decirse, ya que, bueno, la build de en larga cuca es la meta, ok. Ya sabéis que la meta, pues, es la que está establecida para todo el mundo. Luego, la build de elemental también sería la meta, mientras que la de nitro sí que es un poco la que, bueno, la que me he sacado un poco de la manga. Aunque sabía que existía esta build de antemano, sí que es cierto que no he visto ninguna optimización de momento de la misma. Del larga cuca tampoco he visto ninguna optimización, ok. Esta optimización también es mía, hecha a base de, bueno, lo que yo he hecho con los artefactos, con los artefactos, perdonad, hoy me estoy pasando a Genshin porque me da la gana, con la que he hecho yo, con las partes de armadura, las joyas y tal, ok. Pero bueno, estas serían, yo creo que tanto la del narga cuca como la de elemental, sería la meta definida ahora mismo del arco, ok. El tema de la de nitro la podéis utilizar, es funcional, por supuesto, es divertida, ya lo visteis en el vídeo del, en el vídeo anterior de builds. Y otra cosa importante, en este vídeo tengo todas las armaduras mejoradas, ok, que en el anterior vídeo se me olvidó mejorar las armaduras, yo os estaba contando que tenían poca defensa cuando no es así, lo que pasa es que yo soy un animal y me voy a pelear contra dos monstruos de rango alto, con las armaduras a nivel 0, y así es normal que me one shoten. Así que nada, dicho esto, esta semana tengo pensado subir ya, espero que lo más pronto posible, ya si puede ser mañana, mañana, la guía de la lanza, aunque mañana me gustaría subir Genshin, pero no sé cómo está el asunto, ya que tengo que farmear, tengo que farmear unas cosas para poder traeros el vídeo de mañana de Genshin, pero bueno, si consigo farmearlas, os las traeré, y si no, pues os traeré la guía de la lanza, y luego ya traeré vídeos de Genshin un par de días para compensar, y ya está, ok, así que nada, dicho esto, espero que os haya servido el vídeo, espero que os haya gustado, y nada, hasta la próxima.